¡Ay! ¡Se me vinieron todas las palomas! ¡Miren qué hermosa muchachos! ¡Qué bellas palomas! Estamos en Sam's, pero quise grabarle las palomas porque mira cómo se vienen aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Hay muchas! ¡Uy! ¡Son como 100! ¡Son como 100 palomas! ¡Ay! ¡Les estoy dando pancito para que vengan aquí! ¡Se quedan así! ¡Está bien bonita! ¡Déjenme tomarles fotos también para mostrárselos al rato en el video, muchachos! ¡Porque miren, 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 miren! ¡Tan bien bonitas! ¡Les estoy dando un pancito! ¡Oh! Ok. ¿Vas a hacerme la foto? Vamos a ver si puedo hacer eso. Es que dice que le tengo que aventar para que alce. ¡Ay! Está bien bonita. Es que le tengo que aventar para arriba para que... ¡Suspe! Ok. I don't have no more. ¡Sí! El señor estaba tomándole fotos también.